Estoy en comunicación con el congresista Leonardo Inga, de la región Loreto, de la Bancada de Acción Popular. Congresista, muy buenas tardes, gracias por acceder a esta entrevista. Muy buenas tardes, Juan, saludarte y bueno saludar a todos tus audiencias. Estamos efectivamente aquí en Lima, somos representantes de la región Loreto en el Congreso de la República del Perú. Y bueno, estamos atentos para responder tus consultas. Lamentablemente, el departamento de Loreto fue una de las zonas más afectadas. Me acuerdo de otras entrevistas que te hice, que tú contabas la catastrófica situación sanitaria y social que se vivía. Actualmente, ¿la situación cambió, mejoró o empeoró? Bueno, la situación desde que ya me entrevistaste a inicios de esta pandemia era realmente catastrófica. Teníamos muertos en sumas de cantidades realmente grandes. Se ha reportado más de 2.600 muertos solo en la región Loreto. Y bueno, estamos ahora en esta etapa de prácticamente una segunda ola en el país. Y la región Loreto ha empezado a reportar el incremento en el caso de COVID-19. Se tenía en promedio en las semanas un promedio de 5 o 4 hospitalizados por COVID. Pero esto se ha incrementado exponencialmente. El día de ayer, el último reporte de la Dirección Regional de Salud de Loreto reporta 51 hospitalizados. Y bueno, esto ha hecho que el Ejecutivo finalmente, luego de tanta insistencia que veníamos realizando para poder tener estas camas de hospitalización, se ha logrado el día de hoy ya habilitar 150 camas de hospitalización en el Hospital Regional de Loreto. Y de las 25 camas UCI que se van a instalar, ya se han habilitado el día de hoy 11 camas UCI. Y esperemos que en las próximas semanas se pueda completar las 25 camas UCI. Igual es muy poco, ¿no? Para la región 25 camas. Sí, porque ya el día de ayer teníamos, antes de ayer, solo teníamos una cama UCI disponible. Entonces, estas camas van a reforzar y solo lo que pedimos es que se pueda habilitar también con personal de salud, ya que en todo el Perú está faltando especialistas en lo que son cuidados intensivos, ¿no? Los sociólogos y están realmente escasos. Se podría decir que Perú pasó de Guatemala a Guatepeor, como se dice popularmente, de un gobierno como el de Vizcarra a un gobierno como el de Zagasti. Intermedio entre ambos gobiernos estaba el gobierno de Medino, que parecía que iba a ser un gobierno centrado, ecuánime, y lamentablemente la convulsión popular fomentada por partidos de izquierda y por medios de comunicación abortaron esta posibilidad de un buen gobierno. ¿Qué hicieron los peruanos para amanecer este desgobierno de Francisco Zagasti? Bueno, desgraciadamente el gobierno de Vizcarra ha sido un gobierno nefasto, lleno de mentiras. Recordamos que en el mes de julio ofreció él mismo en las conferencias que daba a mediodía, ofreció llegar a 5.000 camas UCI para el Perú. Y luego, en el discurso de 28 de julio, que él mismo diera en el Congreso de la República, bajó esta cifra a 3.000 camas UCI. Y finalmente, la realidad es que ahora no llegamos a 2.000 ni a 2.000 camas UCI. Entonces, realmente hemos vivido un gobierno lleno de mentiras. De igual forma, en el tema de plantas de oxígeno, de abastecimiento de oxígeno, hemos padecido en el país grandemente ese desabastecimiento, en los hospitales, en el primer nivel de atención ha sido sumamente abandonado. Y bueno, ahora tenemos la presidencia del señor Zagasti. Y bueno, en el tema de la vacuna, por ejemplo, hay serias contradicciones en el mismo Ejecutivo, lo cual hemos cuestionado grandemente desde el Congreso, puesto que a inicios de la semana pasada nos anunciaran que se tenía un contrato ya firmado y que llegaría el mes de enero las primeras dosis de vacunas con la farmacéutica china Sinopar. Y ahora hay información de los ministros que recién llegaría en el mes de febrero. Esto nos hace recordar a las mentiras del señor Vizcarra, donde nos anunció que ya tenía cerrado el trato con Pfizer y que se iban a llegar las vacunas en el mes de diciembre al país, cuando en realidad no se tuvo nunca ningún contrato final firmado, sino solo preacuerdos y contratos de confidencia. O sea, se podría decir que lo que ocurrió en tu país es lo que se dice un gatopardismo, un cambio para que nada cambie. No hay mucha diferencia entre Vizcarra y Zagasto. Bueno, efectivamente no se está notando esa diferencia. Más bien se puede decir que hay una continuidad de esta política y realmente nos preocupa porque nos preocupa que la política de la mentira que ha implantado el señor Vizcarra se quiera seguir continuando. Entonces creo que hay que transparentar las acciones de gobierno. Eso lo hemos pedido hoy día al ministro de Economía, que se presentó en la Comisión Especial de Seguimientos de Emergencias del COVID-19 del Congreso. Y bueno, esperemos pronto tener las vacunas en el país y que se pueda tener una lucha más frontal contra el COVID-19. Se anunció la adquisición de 300 camas UCI. Esperemos que también se pueda reforzar el tema del personal de salud y podamos tener los especialistas necesarios para estas camas. Hace poco entrevisté al congresista de la bancada de Fuerza Popular, Marco Pichilingue, que él decía que por una cuestión ética, el partido morado no tendría que participar en esta contienda electoral y trajo a colación lo que pasó cuando asumió Valentín Paniagua, que Acción Popular no participó de la contienda electoral. Tú como axiopopulista, ¿qué opinas al respecto? ¿Debería retirar la candidatura por un tema moral del partido morado, que es el partido que actualmente gobierna? Bueno, definitivamente sería un gesto loable de realizar o repetir este ejemplo que diera Valentín Paniagua en el que no participara Acción Popular en esas elecciones en virtud de que se estaba viviendo un gobierno de transición y no se quería empañar una legitimidad y transparencia en ese proceso electoral y por ello Acción Popular no participó. O sea, se podría decir un juego de palabras, la transición tiene que ser con transparencia. Efectivamente, la transición tiene que ser con transparencia y no en un momento decir cuando te favorece que es un gobierno de tu partido y cuando las cosas no van bien decir que es un gobierno que no es de tu partido. Entonces eso es poco transparente y también poco ético. Hablando de ética, me imagino que ustedes tomarán cartas en el asunto cuando el congresista Daniel Olivares, del partido morado, partido gobernante, hizo apología al consumo de drogas, algo que está penalizado en el Perú. ¿Cómo es la situación y la posible sanción disciplinaria a este congresista? Bueno, tengo entendido que va a pasar este caso a la Comisión de Ética. Esperemos que la Comisión de Ética lo resuelva lo más pronto posible. Hay varios casos en la Comisión que aún no han sido resueltos. Se debería agilizar este tema y tratar el tema del señor Olivares con la debida transparencia, como te digo, y la debida evaluación de los hechos para tener un dictamen finalmente de esta comisión, ¿no? Pero acá lo que hay que ver es que se está tratando de minimizar este hecho al ver o pretender que se vea como un tema personal y privado. Habla de esta expresión, pero viene de un congresista de la República y lo que dicen ustedes tiene que ser bien evaluado porque representan al pueblo peruano. Desgraciadamente, bueno, para bien o para mal, cuando asumen la función pública, tus hechos, muchos de ellos dejan de ser privados y adquieren un carácter público, ya que por el mismo cargo que ejerces, pues siempre estás bajo el escrutinio público, ¿no? Entonces esto hace que tu comentario o tus acciones vayan más allá de un hecho privado y sea en el ámbito público, ya que el país, por ejemplo, viene luchando contra el flagelo de las drogas, tiene inversiones en la lucha contra el narcotráfico y promover el consumo de drogas o al menos indicar que se consume drogas, pues va en contra de esa lucha que el Estado peruano viene realizando para justamente desterrar el flagelo de las drogas de la sociedad peruana, ¿no? La última pregunta, tú como congresista de la República, miembro de la bancada de Acción Popular, que es uno de los partidos más reconocidos en el Perú, ¿qué nos puede decir de la irresponsabilidad, por llamarlo algo suave, de la presidente del Congreso de la República, Mirta Vásquez, que se alegró de la ley del aborto en Argentina, se alegró de la ley que va a matar a argentinos en el vientre de su madre y lamentablemente manchó a la institución. Tú como congresista de la República, ¿qué nos puede decir de esta afirmación perversa de la congresista Vásquez de alegrarse de una ley que va a generar mortes del niño por nacer? Bueno, efectivamente, es una ley, por decirlo menos, polémica. Es el tema que la señora Vásquez en estos momentos representa al Congreso de la República y su opinión siempre va a ser ligada al Congreso como institución y debió ella tomar las previsiones de esta situación, ya que en el Congreso peruano no se viene debatiendo este tema el Congreso peruano no tiene una posición. Y aparte el aborto es inconstitucional en el Perú, porque la constitución del 93 consagra las vidas de la concepción. Exactamente. Entonces tenemos un marco constitucional vigente que protege al no nacido, como lo has indicado. Y bueno, creo que allí se debe tomar con mayor responsabilidad estas acciones y estas declaraciones y creo que debemos conducirnos bajo nuestra normativa y debemos hacer el debate, puede ser promover el debate, desde la tribuna política que ella se encuentra. ¿Van a pedir que se someta a la Comisión de Ética y de Disciplina, Mirta Vásquez, por esta acción que tuvo, que manchó y comprometió a la institución? Bueno, en realidad tengo entendido que no se han tomado acciones al caso hasta ahora. No sé si algún congresista presentará o alguien podría presentar. Ojalá que tú lo puedas hacer, porque esto realmente fue una ofensa al pueblo argentino, alegrarse por una ley que van a matar a argentinos en el vientre de su madre. Ojalá que tú puedas honrar lo que hizo tu partido, Fernando Abelanda Terry, que ayudó a nuestro país en Malvinas, que tú puedas remedar un poco este error o esta brutalidad de la señora Vásquez. Por el bien de la amistad argentino-peruana, ojalá que puedas hacer algo al respecto y hacer una causa disciplinaria en la Comisión de Ética, porque esto realmente fue una ofensa. Es como si un legislador argentino se alegre de que hay una ley que van a matar peruanos en el vientre de su madre. Esto es inadmisible. Ojalá pueda hacer algo la bancada de Acción Popular, ya que es un partido que nos ayudó en el año 82. Muchísimas gracias, Leonardo. Que viva el Perú. Muchísimas gracias, Juan. Gracias por saludar a toda tu audiencia. Hasta luego. Para más información sobre el Perú, nuestra región, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube. Muchas gracias.